Vamos a partir que tú elijas el papel con que quieres trabajar. Hay muchos diseños, piensa en hombre igual. Este, que son como unas baldositas. Este quiero. Ya. Este está lindo. Entonces, esos dos, eso lo vamos a dejar. ¿Saco dos? Dos. Dos. Ya, tenemos estos dos papeles y ahora tienes que pegarlo. Entonces, una franja de silicona. Ocupamos esta, como esta, no sé cómo se llama. Y que te calcen los cuadraditos. Perfecto. Qué increíble aquí, imagínate. Que duermo. Continúan con el diseño para que casi quede perfecto. Sí, perfecto. Maravilloso. Ya. 60 a lo largo por 22 centímetros. Y lo marcas. Ahí hay lápices. Entonces, ahora vas a marcar una línea súper suavecita así. Entre los dos márgenes. Vas a medir 22,5. Haces una marca. 7,5 marca. Y lo mismo acá. Ya, entonces, ahora vamos a cortar este excedente. Mira, vas a cortar ahí. Este igual de esto. Y acá. Y sale eso. Aquí, acá. Y sale eso. Solamente dejo esto. Solamente dejas esto. Entonces, sale, 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 sale. Muy bien. Entonces, ya tenemos la plantilla, la general. Los números que hemos hecho son 60 para allá, 60 para allá, subimos con 29, ahí se me fue. Después hicimos 22,5 para allá, con 7,5 entre medio, de ahí subió. Son los números. Oye, si retengo más que líquido, ¿verdad? Oye, Fran, ¿cuánto duró el tutorial que te mamaste para aprender a hacer? ¿Cuánto te habló el mexicano en YouTube para poder hacer esta billetera? Nada. Pues, ¿a poco que mires 7,5 centímetros? ¿Vas a medir ahora 9,5? ¿Cómo la aprendiste a hacer? No, esta la inventé yo. Yo la inventé. Sí, porque me puse a hacer tutoriales. De hecho, sí, hay muchos tutoriales. No encuentres mexicanos. No, y encontré este tutorial de una billetera, muy sencilla, pero siento que no tiene cuerpo. No sé si te fijas que es súper minimal. Empecé a pensar cómo podía hacer una en base a pliegues y que fuera una sola lámina, cosa que si la persona después la quiere plastificar, la plastifica primero y después la dobla, la pliega. ¿Así te ocurrió a ti? Sí. ¡Guau! Y así queda como con más cuerpo. Queda como más billetera. O sea, de la cosa. Entonces, ahora, en estas medidas que tomaste, vas a empezar a plegar como acordeón. Así, pim, 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 como acordeón. Me imagino que tiene que hacerte el mismo aporte, ¿o no? Esa es la idea. Ahí. 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 Que se entra ahí. Súper. Ahí. Ahí. Y ahí. Ahí. Y ahí. Y ahí tienes tu billetera, ¿ves? ¡Conchas, Hermón! Ahí. Y acá los billetes. ¡Cacha! Ahora lo entendí. Entonces, ahora, esto lo tengo que pegar aquí. Adentro, mira. Buscas el último pliegue. El último. Ese de ahí. Y ahí te metí. Y ahí me meto. Pones línea de silicona. Pegas. Línea de silicona. Sellas. Estoy súper feliz porque después yo voy a decir que conocí a la Fran. Cuando la descubran de la NASA y se la quieran llevar como para armar un cohete nuevo, ¿ya? Después de que ella inventó esta billetera, yo voy a decir, yo la conocí, tengo registro y voy a guardar este capítulo porque eres, de verdad, demasiado talentosa, amorosa, cariñosa. No sé, quiere ser la madrina de la guagua. No es una mujer encantadora, llena de talento. Miren lo que inventó. Y partió también con ganas de tener una conciencia, por supuesto, también que tenga relación con el medio ambiente. Y con un producto súper funcional, muy práctico. De verdad, un millón de gracias. Me voy a ir con mi billetera nueva. Muy bien. Derechito a la cocina. Muy bien. Porque seguimos con mucho más. ¡Plan B! 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 ¡Plan B!